Irene, tú eres mi vida, eres la diosa de vida, el amor de mis amores. Yo de ti enamorando, humildemente te ofrezco, esta canción que con amor nació de mi corazón, esta canción que con amor nació de mi corazón. ¡Acércate que quiero! Tu risa cristalina a ti, mirarme en tus lindos ojos, para amarte hasta la muerte, ven que yo quiero tus lagos de, ven que si yo quiero tu boca, siento como un nuevo abrazador. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor, eres mi gran amor. Irene, tú eres mi vida, Irene, tú eres mi alma, eres la diosa de vida, el amor de mis amores. Yo de ti enamorando, humildemente te ofrezco, esta canción que con amor nació de mi corazón, esta canción que con amor nació de mi corazón. ¡Acércate que quiero oír tu risa cristalina a ti, mirarme en tus lindos ojos, para amarte hasta la muerte, ven que yo quiero tus lagos de, ven que si yo quiero tu boca, siento como un nuevo abrazador. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor, cuando me miras con amor, eres tú mi verdadero amor. Yo de ti enamorando, humildemente te ofrezco, esta canción que con amor nació de mi corazón, esta canción que con amor nació de mi corazón. ¡Acércate que quiero oír tu risa cristalina a ti, mirarme en tus lindos ojos, para amarte hasta la muerte, ven que yo quiero tus lagos de, ven que si yo quiero tu boca, siento como un nuevo abrazador. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor, eres mi gran amor. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor. Cuando te miras con amor, eres tú mi verdadero amor.